Durante la tarde de ayer jueves 11 de julio, la Policía Nacional realizó la captura en flagrancia de un joven de 31 años de edad en cercanías a la cancha del barrio Juan 23 por el delito de hurto. El arresto se llevó a cabo luego de una llamada al dispositivo PDA del cuadrante 4, informando sobre la presencia de un hombre sospechoso en el sector. Al llegar al lugar, agentes encontraron al ciudadano con posesión de un datáforo y rollos de impresión para él mismo que minutos antes había hurtado a una persona del lugar. El día de ayer en el barrio Juan 23 se da la captura de un ciudadano por hurtarse un datáfono con sus rollos que lo complementan a este equipo. La comunidad llama a la policía de los cuadrantes y de inmediato es aprendida esta persona. Se ubica con los elementos hurtados y fue puesta a disposición de la URI aquí en Ocaña. En este caso, gracias a la información oportuna y a la rápida reacción de la policía, se logró la recuperación del equipo electrónico y la papelería robada. Además, el capturado quedó a disposición del ente acusador.